Las embotelladoras SU, Andina y Embonore en general son consideradas negocios bien estables y defensivos, dado que la gente siempre va a estar consumiendo un poco más, un poco menos, pero siempre va a estar tomando. Si vemos el gráfico, vemos que tienen un comportamiento bastante similar, lo que también indica que están sujetas al ciclo económico en el que se encuentra el país. Ahora que tengan un gráfico similar en cuanto a los precios en los últimos años, no indica necesariamente que el negocio ha tenido un desempeño similar, así que no queda más que adentrarnos en los números de las embotelladoras, averiguar si hay alguna que destaque por sobre la otra y en definitiva ver si encontramos ojalá alguna oportunidad de inversión. Así que comencemos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Luis para quienes no me conozcan y vamos a hablar en esta ocasión de las embotelladoras, que fue la segunda opción más votada en la encuesta que le hice a los suscriptores hace un par de semanas. Así que a los que no están suscritos, que los tengo bien identificados, los invito a que se suscriban para que participen en futura encuesta y elijan qué acciones quieren que realicen. Así que en este video vamos a hablar de las empresas CCU, Embonore y Andina. Y para quienes no sepan de qué trata este negocio de la embotelladora, no es nada más que vender bebestibles. Aquí como se ve en el video de apoyo, no es más que meter litros y litros de bebestibles en botella y distribuirlo. Ahí cada embotelladora tendrá sus propias ventajas, tales como marca arrendada, marca propia, tiene mayor o mejor escala, mejores ubicaciones o distribuida en mayores países. Así que como siempre vamos a partir analizando las presentaciones que nos ofrecen la embotelladora. Tenemos la suerte de que son bastante buenas las presentaciones, muy comparables, a diferencia del último video que hablé sobre Ripley, en donde la presentación dejaba bastante que desear. Así que sin más, vamos a las presentaciones. Vamos a partir por Andina y vamos a ver rápidamente sus generalidades, como por ejemplo que opera en Chile, Argentina, Brasil y Perú. Aquí nos muestra los números de plantas, de centro de distribución que tiene, que es bastante útil después para compararlo, porque por ejemplo, dice que tiene 15 plantas de producción y 94 centros de producción. Eso es mucho o eso es poco. Lo podemos comparar inmediatamente con Enbonor, que en este caso ya me opera solamente en dos países, que sería Chile y Bolivia. Y si se fijan, en Chile no está en todo el territorio, sino que solo en la parte norte y en la parte centro sur. Y para que nos vayamos haciendo una idea de la magnitud del tamaño de esta empresa, mientras Andina tenía 94 centros de distribución, Enbonor tiene solamente 29. Indican más o menos 200 mil clientes y 20 millones de población atendida. Mientras que Andina tiene 273 mil clientes y 55 millones de consumidores. Y luego cuando veamos los números, vamos a darnos cuenta que la realidad es más o menos similar, que Enbonor capitaliza aproximadamente un tercio de lo que capitaliza Andina. Y es netamente por el tamaño, el volumen que estas empresas manejan. Si nos vamos a la CCU, vemos que tenemos una distribución de países mayor. Por ejemplo, aquí tenemos Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia. Y si bien no nos entrega el número de plantas de producción o centros de distribución, si nos entrega cuánto vende en millones de dólares y cuánto es su EBITDA. Tenemos que vende 3.100 millones de dólares y 410 EBITDA. Si lo comparamos con Andina, vemos que vende exactamente el mismo volumen, 3.100 millones de dólares y tiene una EBITDA de 535, CCU y 410. Andan por ahí. Entonces las primeras conclusiones que podemos sacar es que son CCU y Andina, las dos grandotas. CCU que tiene un conglomerado bastante grande de bebestibles, ya lo vamos a ver. Y la Andina que vendría siendo la Coca-Cola sudamericana. Y en Bonor sería como el hermano chico que, como les digo, capitaliza un tercio más menos de lo que capitalizan estas dos grandotas y vende también una proporción mucho menor. Ahora ese es un tema de escala, de tamaño de la empresa. Eso no necesariamente implica que en Bonor sea una mala empresa. Ya lo vamos a ver los números. Otra cosa que tiene curioso la Andina y en Bonor es que tienen cotizando dos series de acciones, la serie A y la serie B. Y por eso cuando ustedes van a comprar la acción dice Andina A o Andina B. O en Bonor A, en Bonor B. Yo estoy seguro que muchos saben lo que es esto de la serie, pero para quienes no sepan, en el fondo la acción es exactamente la misma, solo que una tiene ciertos derechos que la otra no. Por ejemplo, aquí nos dicen la parte central de la Andina que la serie A, que generalmente es la que tienen los grupos controladores, puede elegir 12 a 14 miembros del directorio y por ende tienen mayor poder de decisión, mayor control sobre la empresa. Mientras que la serie B no tiene su beneficio, digamos, político, pero sí, por ejemplo, aquí te dice que en el caso de la Andina recibe un 10% más de dividendo. Por lo demás, nosotros los inversionistas retail y los inversionistas chicos generalmente tenemos acceso a la serie B de ambas empresas. Detalles que son importantes que sepas, pero que no son fundamentales a la hora de tomar una decisión de inversión. Aquí rápidamente les comento que en Bonor la serie A tiene derecho también a elegir más directores titulares y la serie B tiene un derecho a recibir un 5% mayor de los dividendos respecto a la serie A. Las presentaciones de las tres empresas son bastante completas, tienen bastante información, sobre todo de cómo están desglosados el tema por país, que no es del todo relevante, pero si ustedes lo quisieran ver, les recomiendo que se metan a las presentaciones para que vean todo este detalle. Rápidamente, por ejemplo, les muestro aquí que la Andina, en los cuatro países que opera, tiene un segmento de bebidas, de jugos, de aguas minerales, digamos, de cerveza y algunos licores un poquito más fuertes. Lo mismo en Bonor, aquí pueden ver las marcas, lo mismo las Coca-Cola, la Fanta, la Gaseosa, las aguas, los jugos y, digamos, otros bebés vestibles tipo la Powerade, la Monster y también tienen los licores, los destilados. Y mismo caso la CSU, aquí tiene la distribución de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, que también hay bebidas, agua, vino, licores fuertes, etcétera, etcétera. Pueden echarle una miradita rápida a estos números. Por ejemplo, aquí la CSU nos muestra que el consumo en Chile ha crecido anualmente en los últimos 10 años a un ritmo del 4,7%, lo que ya nos puede hacer dando una idea de cuánto puede ir creciendo el negocio futuro, al menos en el caso de la CSU. Vemos, por ejemplo, el otro segmento que te aglutina Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia, el crecimiento del volumen de venta ha sido mayor, a un 7,4%. Y vemos como en el caso de los vinos de la CSU, el crecimiento ha sido un poquito más lento, un 2,4%. Y algo que me llamó la atención, que si nos fijamos en el volumen del 2021, de 1.583, no sé si son millones de litros o algo así, bajó a 1.573, bajó ligeramente. Tendrá que ver algo esto también con Conchitoro, que no la voy a analizar en este video, quizás más adelante aparte, que el otro día me fijé y ha bajado bastante en bolsa. ¿Tendrá que ver con qué le bajaron los volúmenes? ¿Estaba vendiendo menos? Para quienes me han preguntado, ¿para qué echen una miradita a esos datos? Yo a futuro seguramente haré un video de Conchitoro, me parece que esté interesante por precio, pero tengo que meterme en los números de Conchitoro para decir si es una buena o una mala alternativa de inversión. Vemos que en Colombia se asoció con una cervecería local y el crecimiento ha sido bastante grandote en Colombia. Y aquí tenemos finalmente el resumen de dónde está concentrado el negocio de la SSU y vemos que está concentrado principalmente en Chile, donde tiene la mayor cantidad de centros de distribución, pero me sorprendió Colombia, que se metió fuerte ahí en ese mercado, tanto en puntos de vesta como en centros de distribución. Hay que estar atentos a ese mercado. Si nos vamos al caso de Enbonor, vemos que tiene un 96% del sistema Coca-Cola, digamos en Bolivia, y en Chile solo el 42%. Digamos que está más concentrado Enbonor en cuanto a sus mercados. Si nos vamos al caso de La Andina, en la parte izquierda vemos cómo tenemos distribuido el volumen de litro, al parecer, que venden en cada uno de estos países, pero al margen de eso a nosotros nos interesa esto, las ventas. Vemos que el 42% corresponde a Chile y luego tiene el mercado argentino y el brasileño. Y el que me llamó la atención fue este chiquitito de Paraguay, porque si se fijan, si bien es el 8% de las ventas, se anota con el EBITDA, este beneficio ajustado, recordarán ustedes, de un 13%, es mayor. Y al revés con Chile, si bien es el 42% de las ventas, representa solo un 37%, o sea, tiene menores márgenes. ¿Qué quiero decir? Que Paraguay parece que está con un buen crecimiento, dejando buenos márgenes, quizá un buen mercado para que se vaya expandiendo. Entonces, ¿por qué es importante que analicemos este tema de los mercados? Porque lamentablemente están sujetos a estas empresas al comportamiento que tengan estos países, sobre todo en el tema político, por la inestabilidad, por la debilidad o fortalecimiento que puedan tener las monedas locales. Por ejemplo, Argentina, todos sabemos que está con un problema de hiperinflación. Bolivia está con un caso de que se le están acabando los dólares de reserva. Podríamos estar en caso de una crisis económica. Brasil, que nunca deja de despegar, siempre tiene problemas. Paraguay, que pasa a Bapiorita, está bien. Colombia también, que está con una inestabilidad política muy grande. Tenemos que meter todos estos elementos en la juguera cuando tomemos la decisión de invertir. Y ahí ya les toca a ustedes hacer un análisis más exhaustivo de ver más o menos qué tanto peso tienen estos países y cómo influyen finalmente en sus números. Ya, vamos metiéndonos un poquito más en los números financieros, que es lo que nos interesa. Por ejemplo, aquí en el caso de la Andina, vemos cómo nos indica que en los últimos 5 años el crecimiento anualizado de la EBITDA ha sido del 6,6%. Lamentablemente no nos indica en número cuál es el componente de cada uno de los países. Pero vemos que, por ejemplo, Paraguay ha estado subiendo bastante. Brasil se ha estado achicando bastante y Chile se ha mantenido más o menos estable. Argentina, a pesar de todos sus problemas de inflación, igual han estado subiendo la EBITDA, el beneficio. En el caso de Embonor, vemos en el gráfico superior izquierdo que los ingresos han estado subiendo a un ritmo del 23%. Sin embargo, la EBITDA, este beneficio, ha subido solo al ritmo del 11%. Entonces, esa divergencia me explicaría de inmediato este gráfico de la derecha, que es el margen EBITDA. En el cual los ingresos, al crecer más rápido que el beneficio, la EBITDA, eso hace que el margen me vaya disminuyendo. Lo que al final no es muy positivo en el negocio. Y en el caso de la CSU, también tenemos un movimiento creciente en cuanto a las ventas. El EBITDA se ha comportado un poquito más irregular, más errático. Y aquí tenemos un dato relevante también de la CSU en cuanto al margen EBITDA. Que podríamos ver que el último año el promedio era más o menos 16-18% en ese rango. Y vemos que el último año 13,2%. Le bajó bastante. Y si nos vamos a una diapositiva más arriba en la CSU, que nos da todos los números. Por ejemplo, acá tenemos la EBITDA. Pero aquí tenemos el que finalmente nos importa, que es el beneficio neto. Por ejemplo, en el año 2018, que al parecer este de 3,53 son millones de dólares. Teniendo ese EBITDA, finalmente se trabajó en un beneficio neto de casi 150 millones de dólares. En el 2022, teniendo una EBITDA muy similar, 358, pero mira el beneficio neto. Me bajó 118, 120. Es bastante diferencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando se comprimen los márgenes, ya sea el margen bruto, el margen EBITDA, el margen neto. Finalmente, siempre tiende a verse en el beneficio neto. Que finalmente es menor al que uno desearía. Si nos vamos a los perfiles de deuda de esta empresa, la Andina lo presenta bastante bien. Nos muestra por aquí, por ejemplo, cuál es su nivel de deuda. Y en general se ha mantenido en los últimos cinco años. Si lo vemos por deuda financiera neta, es decir, la deuda menos la caja, el efectivo que ellos tienen. También vemos cómo han ido disminuyendo, no tanto, pero igual va con una tendencia negativa. Lo importante aquí es el ratio de la deuda, para luego compararlo con la otra empresa y ver más o menos el comportamiento. Y aquí lo tenemos, en el radio deuda neta EBITDA, que es el más utilizado en estos casos. Que vemos cómo siempre ha estado en niveles muy saludables. 1,6 fue el máximo y hoy en día está dentro de los más bajos en 1,2. O sea, en cuanto a deuda estamos súper bien. Por lo demás, miren el perfil de los vencimientos. Las dos más grandotas se le vencen en el 2039 y el 2050. Bueno, quizás ahora se le vence uno un poquito grande de 211 millones de dólares, pero tampoco es tan terrible. Y aprovechando que estamos aquí en la Andina, vemos cómo la generación de flujo de caja también siempre ha sido positiva. El 2022 te bajó, pero claro, convengamos que con la ralentización de la economía es normal que le hayan bajado un poquitito los márgenes. Y este año lo más probable es que pase lo mismo. Por ejemplo, en el primer trimestre ya generó solamente 48 millones de flujo de caja. Si lo multiplico por 4, un poquitito más me debería dar entre 200, 250, o sea, menor que estos 274. Y es normal, estos negocios están muy sujetos al ciclo económico de los países. Y el CAPEX, que sería el capital de expansión con la plata que van invirtiendo para hacer crecer los negocios, vemos cómo también ha tenido una tendencia hacia la baja. El caso en Bonor también es bastante similar. Siempre niveles muy saludables, 1,7 el más alto y lo ha ido bajando en el último tiempo, llegando hasta día de hoy a 1,28. Súper bien. Si vemos su perfil de deuda, muy similar a Andina, tiene un vencimiento gigante solo en el 2035 y en el resto de los años próximos los tiene bien distribuidos, nada terrible. Y por lo demás son montos bajos, 20, 30 millones de dólares. Y en cuanto a evolución de la deuda, también súper parejita. Se ha mantenido los mismos niveles en los últimos 5 años. Nada que uno pueda pegar el grito en el cielo y ver alguna alerta. Y para el caso de SS1, nos da un gráfico para ver el histórico, pero sí nos da el dato del último trimestre y dice que tiene un ratio de 2,17 veces deuda neta financiera EBITDA. O sea, sería el más alto de los tres. Y me sorprende un poco que SS1 los destaque porque los comportamientos de la deuda a años anteriores era bastante bueno. Por ejemplo, aquí estoy en una página donde veo información financiera y ahí sí puedo ver la información hasta el 2018. Y si se fijan, claro, estos años andan en el orden de 2,15, 2,18, pero hasta hace un par de años era 0,67, 0,33, 0,35. Aquí esto que está en rojo indica que no tenía deuda financiera neta, tenía caja neta. Tenía una posición bastante buena. Entonces aquí pueden estar pasando dos cosas. Se están deudando mucho o la degeneración de beneficios de EBITDA le ha estado bajando y por ende la deuda muestra un comportamiento que fuera mayor. Y efectivamente en esta misma plataforma lo vemos. Vemos como en 2018 tenía una posición de caja neta y cada año lo fue subiendo. 154, 132, 350, 916 millones de dólares en deuda. O sea, mientras la Embonor y la Andina han tenido una deuda relativamente parejita estos años, la de SSU se nos anduvo medio disparando. Nada grave para la cantidad de plata que gana, pero no deja de ser un dato que hay que considerar. Entonces lo que tienen de bueno estas empresas de consumo, como que son bastante defensivas, son bastante estables, es que la gran parte de la utilidad que ellos ganan año a año te la van distribuyendo a modo de dividendo. Quiero hacer una pequeña pausa en el video para agradecer a los primeros miembros del canal que se unieron. Están ahí en el listado que les muestro a continuación. De verdad, muchas, muchas gracias por apoyarme, por apoyar el canal, por patrocinarme. Tengo algunos planes ya para ir mejorando el contenido del canal y en gran parte va a ser gracias a ustedes. Así que al resto que esté interesado en unirse a la comunidad de miembros, en patrocinarme, aprieta ahí el botón de unirse para que vean las membresías disponibles y puedan estar apoyándome. Continuemos con el video. Y por ejemplo, aquí tenemos el caso de la Andina, en donde vemos que la cantidad de dividendos ha sido creciente. El 2022 al parecer repartió un dividendo extraordinario por utilidades acumuladas de años pasados. Tendría que revisarlo. Y vemos como para el 2023 también proyecta que esta línea en el fondo siga su tendencia al alza. Si lo vemos por el ratio de pago, el payout, que sale ahí abajo, que sería cuánta plata te dan dividendo respecto a cuánta plata ganó. Aquí, por ejemplo, nos dice que está en el orden de 88, 77, 85%. 2021, 159. ¿Cómo repartió más de lo que ganó en el año? Eso se explica porque repartió utilidades retenidas. Lo mismo el 2022. Pero olvidémonos de los dos últimos años, quedémonos con este comportamiento, que en el fondo te está repartiendo el 80, 85% de la utilidad que gana al año. Con Enbonor tenemos una situación bastante similar. En general vemos una tendencia creciente, que aquí se desordenó un poco el 2020 porque te repartió menos plata a producto de la pandemia, pero que después del 2021 te la repartió en compensación, digamos. Y vemos que el ratio de pago está en general en el 70, 75%. El 2020, como bien les decía, aquí repartió solamente el 55%, lo cual me parece bastante bien considerando la incertidumbre que había ese año. Y ojo que el 2022, que repartió menos cantidad de plata, un 47%, pero si se fijan en el gráfico parece que repartió más plata. O sea, quiere decir que Enbonor ganó bastante plata el 2022 para que repartiera menos porcentaje, pero más plata. Y en el caso de la CSU, que no me lo indica en la presentación, voy a tener que verlo también desde esta página de apoyo. Vemos que el 2018 ganó 830, repartió 500, un 60% aproximadamente. 2019, 350 y repartió 250. También va por ahí, 60-70. 2020 ganó 260, repartió casi 200, un 80%. 2021 ganó 500, de esos 500 te repartió 400, pero además te repartió uno de 450 adicionales, de utilidad retenida seguramente. Pero si nos fijamos en el dividendo ordinario, también va en la misma línea, 80%. Y ojo que el año pasado que ganó 320 y repartió 160. O sea, ya te bajó la repartición de dividendo a la mitad, al 50%. Ahí cada uno tiene que evaluar qué es lo que busca. Si le gustan más los dividendos, tiene que irse a una de estas empresas que le reparta o mayor cantidad o mayor payout. Ya por último, vamos a ver el comportamiento del beneficio y del CAPEX. ¿Cuánta plata están gastando en la expansión del negocio en crecimiento? Entonces, partiendo por la andina, vemos que tiene un comportamiento bastante errático, que va muy en línea con el volumen. Por ejemplo, en 2017 ganó 182, en 2018 149, o sea, ganó menos plata. En 2019 subió mucho, 250. Luego el año de la pandemia, 156. Luego vino el tema de la recuperación, ganó 200. El año pasado ya está un poquito más floja, 145. Y aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque si nos fijamos en el comportamiento del beneficio neto junto con las ventas, vemos que cada vez que las ventas bajaron, el beneficio neto bajó. Eso es muy obvio, pero vemos que en el 2022 efectivamente las ventas crecieron. Decrecieron más o menos 200 millones de dólares, pero el beneficio no se transformó en eso. Finalmente ganó 50 millones de dólares menos. Entonces hay que ir teniendo cuidado si ese comportamiento se va manteniendo en el tiempo. Pareciera ser, de acuerdo a lo que nos indican en el primer trimestre, que no. Y en cuanto al CAPEX, vemos que ha estado gastando una plata bastante similar en los últimos años. 220, 200, 150, 110, pero fue en el 2020, así que está bien que se frenaran un poco ahí cuando fue la pandemia. 170, 193. ¿Qué me indica a mí esto? Que la Andina, en caso de seguir manteniendo estos niveles de CAPEX, de expansión, debiera seguir creciendo su negocio en línea más o menos con el histórico que ha tenido antes. Si nos vamos a Embonor, me lo muestran mucho más bonito. Nos muestran el gráfico más o menos de cuál ha sido el comportamiento del gasto en CAPEX según los ingresos. Y esto es muy bueno porque si se fijan, desde el 2012 hasta la fecha, ha gastado una cantidad relativamente similar en CAPEX. Más o menos del orden de 90, 100 millones de dólares. Pero si se fijan en el gráfico de cuánto corresponde a eso respecto a los ingresos, es cada vez menor. O sea, gastamos la misma plata, pero en cuanto a los ingresos, es mucho menor. Y esto es bueno porque toda la plata nueva que me vaya generando Embonor va a seguir manteniendo su capital en CAPEX, pero el resto que sobra, finalmente va a ser beneficio que debiera llegar a nosotros como accionistas. Y lo bueno de Embonor es que ellos mismos te dicen en qué están gastando la plata. Por ejemplo, dicen capacidad productiva para soportar el crecimiento. O sea, van a seguir creciendo. ¿De dónde? En embotellado y en distribución. Va a comprar nuevos activos, como equipos de frío y botella, que me imagino que son parte del negocio. Y va a hacer integración de productos. Me imagino que ir a hacer productos nuevos, ir probando. Ahí yo me declaro un poquito ignorante en el tema. Yo te comento lo que veo superficialmente. Pero al menos los números, que eso sí que lo entiendo, me gusta lo que veo. Y la CSU es la que yo veo peor parada en cuanto al tema de los ingresos. Porque si se fijan, las ventas netas han ido creciendo en general en el tiempo, pero los beneficios no han ido creciendo al mismo ritmo. Por ejemplo, del 2017 al 2018. Le subieron las ventas, le subió el beneficio. Es escenario normal. Le siguieron subiendo las ventas y el beneficio le bajó. Las ventas se mantuvieron el año de la pandemia. El beneficio cayó. Luego el 2021 con el repunte vendió mucho más y ganó prácticamente el doble. Excelente, se recuperó rápido. Pero ya vemos que el 2022 volvió a aumentar el número de ventas, pero en beneficio disminuyó prácticamente la mitad. Entonces está con un comportamiento bastante irregular la CSU. Y aquí me voy nuevamente a la página de apoyo para ver más o menos cuál es el CAPEX de CSU. Y vemos que también ha sido bastante regular en el tiempo. 185 millones, 180, 165, 200, 220. O sea, está en el rango más o menos de los 200 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? Que si bien se está expandiendo en la inversión, no se están quedando en los laureles. Vemos que los beneficios finalmente son muy erráticos. Si me apuras, diría que la CSU se encuentra con algún problema de integración, productivo. Habría que entrarse a mirar el detalle de CSU. Como este es un video rápido comparativo, no lo voy a hacer. Pero si tú estás interesado en la CSU, te aconsejo que trates de ver por qué se están dando esos escenarios. Entonces, rápidamente vamos a ver los estados de resultados de estas tres empresas del último trimestre. Desde ya te digo que en estas tres empresas, el mejor trimestre es el último del año, el cuarto trimestre. Luego el siguiente, o en el primer trimestre del año, que sería el tema del verano. Y ya los más flojitos son los de invierno. Me imagino que tiene que ver con un tema del consumo, de las temperaturas, del clima. Pero si yo hago una proyección por cuatro del resultado que veamos acá, debería andar más o menos en el orden de lo que debiera ganar en el año. Siempre y cuando no tenga problemas mayores. Entonces, tenemos en el caso de la andina, que le subió ahora las ventas. Le subieron también los costos, pero finalmente tuvo una ganancia gruta mayor. Bien, escenario normal. Otros ingresos que son chicos, que no vienen al caso. Los costos de distribución, que este se les dispararon a casi todo el mundo, en todas las empresas. No hay nada que hacer, nada que objetar aquí. Gastos de administración, lo mismo. El tema de la inflación, la subida de los sueldos, también nada que hacer. Están todos sufriendo la misma historia. Otros gastos también parejitos. Ingresos financieros, lo mismo. Costos financieros, el pago de la deuda. La agresión marginal. Una participación aquí, pero que es bastante menor. No viene el caso a analizar. Diferencias por cambio o reajuste, que a veces te pega más, te pega menos. Pero finalmente siempre va a estar. ¿Qué tenemos finalmente? Que el beneficio antes de impuesto me subió más o menos un 10% respecto al año anterior. O sea, al menos la andina está siguiendo el ritmo de la inflación. No está dejando de perder plata. Y eso finalmente se traduce en la ganancia después de impuesto. Que si lo consideramos por acción, la andina estuvo ganando 48 pesos por acción. Voy a tomar la serie B, que es la que los mortales generalmente compramos. O sea, a raíz de la suma debiera estar ganando 180, 200 pesos por acción en el año. Y está cotizando más o menos a 2.000. O sea, eso me da un ratio per más o menos de ser como el 9 del 10. Ya lo vamos a ver en otra parte. Vámonos a la enbonor, que en este caso también vendieron más. El costo obviamente también se les disparó. Y finalmente el margen bruto también les subió. Lo bueno que encontré aquí en la enbonor que me explica los porcentajes. Entonces las ventas, si bien les subieron un 8,3. El costo de venta les subió casi un 10%. Eso nunca es bueno. El ideal es al revés. Que las ventas te crezcan más de lo que te crecen los costos. Pero tampoco es tan grave. En el mismo caso el costo de distribución se les disparó un 11% en línea con la inflación. Ahí los gastos de administración les subieron un 25%. Eso no es muy bueno. Porque sabemos que la inflación y los sueldos subieron más o menos un 10, 12%. Y a la enbonor les subieron un 25%. Otras ganancias que son chicas, que no vienen al caso. Resultado operacional le disminuyó respecto al 2022. A diferencia de la andina. O sea, de este análisis rápido podríamos decir que la andina está llevando mejor este periodo de debilidad económica. Ya, tiene mayor ingreso financiero. Que seguramente es porque la plata que tienen está rentando más por las tasas. Ojo aquí los costos financieros. Les subieron un 20%. Que no deja de ser. Y lo mismo que de enante. El tema de los cambios, el reajuste. A veces más, a veces menos. Pero no es un dato que uno pueda controlar mucho. Rayepalazuma ganó 36.000 millones de pesos este año. Versus el año anterior que ganó 37.000. Y si lo vemos después de impuesto, ganó 30.000 millones de dólares. Y el año pasado 33.000. En estos tres primeros meses me refiero. El primer trimestre. Así que podríamos decir que a la enbonor si le está pegando un poquitito más el tema de la inflación. Operacionalmente creo que podrían hacer algo. Entonces vámonos ahora a la CCU. En donde vemos que los ingresos por venta le subieron más o menos un 5%. Y fíjense los costos. Pasaron de 376.000 a 377.000. O sea, le subió pero la nada. Este es el escenario ideal. Entonces, ¿qué implicó eso? Que tenemos un margen bruto mayor. Debe ser cerca del 10-12%. Luego otros ingresos que se mantienen parejitos. Los costos también que se le dispararon. Nada que hacer ahí. Gastos de administración. Fíjate aquí. Mientras a todo el mundo le han subido los gastos de administración. A la CCU le bajaron. Pasaron de 35.000 a 32.000. Así que felicitaciones a los de CCU. Que están logrando algo que casi nadie está logrando. Otros gastos por función. Que eso sí se le dispararon harto. O quizás están metiendo ahí algunos gastos de administración. Habría que ver el detalle. La nota 30. Ahí va a los que están interesados. Otra ganancia que se mantiene más o menos parejito. Raya para suma. El resultado operacional fue prácticamente el mismo. Íbamos súper bien con CCU. Pero esos otros gastos por función. Le arruinaron todo lo poquito que habían logrado ganar. Luego tenemos los ingresos financieros. Que también le subieron porque están mejores las tasas. Ojo aquí los costos financieros. El pago de intereses. Le subió de 12 a 20. Es un más o menos un 70-80%. Y tiene mucho que ver con el perfil de deuda canalizamos delante de CCU. Vamos a ver cómo lo controlan en el tiempo. Aquí tuvimos una pérdida importante. Considerando el método de la participación. Alguna participación en alguna filial que debe tener. Y las unidades de reajuste o de moneda. Que en este caso, este trimestre le pegaron bastante. Mientras el año pasado en una ganó y en el otro perdió. Aquí le pegó los dos. Por lo tanto, las CCU partimos súper bien. Pero ya nos fueron pegando estos elementos pequeños. Y tenemos una utilidad antes de impuesto menor a la del 2022. Luego viene el pago de impuesto. Y llegamos más o menos a lo mismo. Mientras que el año pasado iba ganando 70.000 millones de pesos. Este año bajó a 61. O sea, hizo la parte más difícil. Que es vender más en un periodo de crisis económica. Y después la parte administrativa. Pareciera que iba bien. Pero ahí le pegó arte. O sea que este trimestre terminó ganando 158 pesos por acción. Que si yo hago una proyección lineal. Quizás tendríamos que hacer un ajuste de los trimestres que gana más. A los que gana menos. Podríamos estimar que este año podría ganar entre 600.000. O 640.000 en ese rango. Y está cotizando más o menos a esos 6.400.000. O sea, también estamos hablando de un PERD más o menos de 10.000. Y un dato que se me había olvidado de Enbonor. Para que comparemos bien las tres empresas. Estos 31.000 millones de pesos que había ganado en el trimestre. Se condicen con que son 60 pesos por acción. Entonces si yo lo proyecto el resto del año. Estamos hablando que podría ganar entre 200.000. O 240 pesos por acción. Y está cotizando como a 1100.000. 1150.000 me parece. O sea, estamos hablando de un PERD más o menos de 5.000. O sea, y por ahí habría que hacer el cálculo fino. Ahora, si quisiéramos ver cuál de las tres está más barata. Tendríamos que ver el ratio PERD. Y es muy importante que cuando vayan a chequear una página. Que en este caso es la página de la bolsa de Santiago. O cualquier otra. Chequen bien los datos. Porque si se fijan. La CCU me muestra un ratio PERD de 21. La Andina me muestra uno de 14. Y Enbonor uno de 6.6. Entonces si yo me quedo con esto. Digo, chútale, Enbonor es la más barata. Pero el problema que tiene el ratio PERD. Al menos de la página de la bolsa. Que me lo toma con los datos pasados. Entonces si hay algún trimestre que se comprimieron bastante los números. Me va a elevar bastante el PERD. Entonces si se fijan ahí yo les puse un numerito azul al lado del original. En donde te calculé el ratio PERD de acuerdo a las utilidades que yo estimé. Por ejemplo en la CCU estimé que iba a ganar más o menos 600, 630. Por ahí no me acuerdo qué número le puse. Estimándolo con la utilidad posible más baja. Al precio actual me estaría dando que un PERD futuro de este año. El 2023 sería más o menos 10,8. Que es casi la mitad de lo que me dice la página de la bolsa. Lo mismo la Andina. Proyecté los 45 pesos que iba a ganar más o menos este año. Serían 180 al año. Y como vale 1900, casi 2000. El ratio PERD sería más cercano a 11,5. Y en el caso del Ambonor. Estuvo más cerca de lo que me dice la página de la bolsa. Que en el caso con la utilidad que yo proyecté. Que se la mostré en antes. Y al precio actual que está cotizando en bolsa. Me daría un ratio PERD de 5,8. O sea en base solo a ese parámetro. Tenemos que el Ambonor sería la más barata. Pero como siempre les digo. No tenemos que quedarnos solo con un parámetro. Pero en este caso el ratio PERD tenemos que analizar el global. Todo el resto de factores. Como el CAPEX. El nivel de deuda. Qué tan diversificado está. Qué tan grande es su plan de crecimiento. Son varios los factores que tenemos que tomar para tomar la decisión. En conclusión tenemos embotelladora para todos los gustos. Y ahí cada uno tiene que ponderar qué peso le da a cada uno de los elementos. Por ejemplo si fuera por PERD, ratio PERD. La más barata es la en Bonor. Pero también piensa que es la más chica. Mientras que la andina y la CCU son más grandes. Son más estables. Si lo vemos en cuanto a crecimiento de venta y de beneficio. La que tiene un comportamiento más estable. Pareciera ser la andina. En Bonor no anda mucho por detrás de la andina. Y la CCU es un poquito más errática. Si lo analizáramos por diversificación. Por países. Por el tema de riesgo político. Quizás la más estable es la CCU. Que es la más diversificada. Y en Bonor sería la más perjudicada. Estar solamente concentrado en Chile y en Bolivia. Si lo vemos por CAPEX. Tanto va invirtiendo. Tanto va creciendo. Pero pareciera ser que la que le da un mejor manejo. La que es más eficiente en este tema. Es la en Bonor. En cuanto a nivel de deuda. A día de hoy diríamos que en Bonor es la mejor perfilada en ese aspecto. Y CCU sería la peor. Pero si vimos el comportamiento pasado. CCU parece que era mejor. Entonces ahí tiene que ver la situación particular y ponderar. Pero en general las tres están bastante bien gestionadas en cuanto a deuda. Y en Dividendo. Y eso ya a gusto del consumidor. Las tres están en buenos dividendos. En general son crecientes. Van muy en línea con las utilidades. En ese caso quizás la CCU un poquitito más débil. La Andina está gastando más plata en Dividendo. De acuerdo a lo que gana. En Bonor reparte menos de lo que gana. Pero al parecer lo ocupa en CAPEX. Así no se endeuda tanto. Ahí cada uno tiene que ponderar qué le es más importante. Así que ese sería mi análisis resumido superficial de la embotelladora. Una mirada rápida de cómo están sus números. Ahí cada uno tiene que profundizar más en esta embotelladora. Recuerden que todo lo que yo dije en este video. Mi opinión personal, subjetiva. Se me pueden haber escapado muchas cosas. Tienen que ustedes finalmente averiguar más. Y tomar las decisiones de inversión en base a su convicción. Su nivel de riesgo. Lo mismo que les digo siempre. Así que no se olviden de darle like al video si les gustó. Suscríbanse a los que no están suscritos que los tengo identificados. Ya les dije muchas gracias de nuevo a los miembros. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Cuídense. Que estén bien. Chau.